direcciones. Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, hablamos del día miércoles donde no va a cambiar mucho la situación, seguiremos con un cielo con muy poca nubosidad, con vientos leves a moderados del norte, las temperaturas se mantienen parecidas, haciendo un poco la mínima hasta los 16 grados, o sea ya ambiente templado en la mañana y una máxima que estaría entre los 30 a 31 grados. Jueves que seguirá con buen tiempo, con un poco más de nubosidad, con cielo entre algo parcialmente nublado, persiste el viento del sector norte y no hay muchos cambios en las temperaturas, mínima de 16, máxima de 31. Como vemos a partir del día de hoy hasta el día jueves se instala el ambiente caluroso en horas de la tarde, cambia a partir del día viernes. Viernes desde la madrugada vamos a tener el ingreso de aire frío con una rotación del viento sobre el sector sudeste y esto generará un desmejoramiento en las condiciones de tiempo con chances de lluvias y de tormentas que se esperan en horas de la mañana y primeras horas de la tarde. Luego llegará el mejoramiento en las condiciones de tiempo, jornada que tendrá descenso y a la vez poco cambio de temperatura, mínima de 19 y una máxima de 24 grados. Para tener en cuenta el próximo fin de semana, las temperaturas van a seguir descendiendo con mínimas que estarán entre los 10 a 12 grados y las máximas no superarían los 24 grados.